Si se subiera también malo que él, se solicitó que juntos habría que bajar los problemas de desempeño aquí en el mercado de Sinaloa. Y veamos por ejemplo, con las asesinatos a nosotros en el año 2013, de enero a octubre de este año, se llevaron a cabo 15.482 asesinatos a nosotros. Ahora en las asesinatos a nosotros, en este mismo periodo, hay 13.129 asesinatos a nosotros. Aquí hay que ver que es 15% menos. Pero también cabe aclarar que el primer lugar de las ciudades operativas lo tiene Guerrero. Y Guerrero tiene 35.75 asesinatos a nosotros por cada 15.000 asesinos. A declarar que el segundo lugar, que lo tenemos aquí en Sinaloa, con 27.71 asesinatos a nosotros por cada 15.000 habitantes, en el estado de Chihuahua, 24.79. Hay algo que vale la pena comentar, el comienzo a nivel nacional, es el 10.97. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una identidad negativa como el Catán, 1.72, nada más. Entonces, es muy importante que nosotros, vemos, encuentran todo esto. ¿Por qué? Porque estos malditos asesinatos, policías, no sabemos a dónde van a parar. Y es por ello que el grupo, para manejar los partidos indagruentes, tuvo a bien presentar una iniciativa de esta naturaleza. Finalmente, los policías despedidos son humanos a mi parte por nosotros. Tienen familias, pocas, hijos, que muchos de ellos dependen en todos los sentidos de los que hoy son retirados de su trabajo. No sabemos por qué nada, es un plazo indigno, falta de todos los objetos, a lo más elemental del derecho humano, sobre todo. Yo recuerdo, como un policía por ahí comentaba, no hace mucho se trató la reforma educativa aquí en México, no hace mucho se aprobó la ley que tiene que ver con el servicio profesional docente, no hace mucho se dijo que a los maestros se les iba a evaluar, no hace mucho se dijo que los malos maestros también cometen un crimen, y el crimen obviamente que se cometen no se castiga, que es la impunidad. ¿Por qué? Porque ellos, como malos maestros, tengan mucha laguna de conocimiento en la niña y los niños, y cuando ellos van en su práctico hacia una carrera profesional, se convierten en los maestros escolares precisamente con la pata de estos documentos. Esa es un crimen también.